...tiene la referencia de la tercera de Eugenio Malo, saludable, eso es para tratarlo. ¿Qué tal, Mario? Un placer poder saludarlo. Igualmente. Bueno, estaba viendo en las últimas jornadas un estudio que se hizo que el implemento de la pauperización de los mayores adultos, a los mayores de 65 años, por una parte, y otro tema que también apareció en las últimas horas es la posibilidad de que tiene planes de trabajar también accionados a la jubilación. Bueno, lo escucha, Antonio. Sí, se está hablando de alrededor de 10.000 o 20.000 casos. En realidad podían acceder más allá del plan por vía de la moratoria, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí estamos viendo un tema, que se lo digo desde la casuística, el acceso a esta moratoria, a partir de la reglamentación de ANSES, es tan difuso y complicado, que están sufriendo aquellos que quieran acceder, un verdadero galimatías. Es decir, realmente se ha hecho con una falta de previsión total, con el destino más del anuncio político de lo que significa la medida en sí misma, que no es un tema menor, porque nunca se definió realmente el universo, nunca se definió el flujo del acceso de aquellos que se mencionaba, como los 800.000 que entrarían en la moratoria, y mucho menos el financiamiento de esta moratoria. Por lo cual recordemos que de ingresar la cantidad que dijo la irresponsable de ANSES, la señora Roberta, son casi 0.4 del autogrupo interno. Es decir, no es un tema menor. Es un sistema que está ampliando a quienes ya están. Por lo cual me parece que va a necesitar una cantidad de rectificaciones hacia el futuro, importantes. Hoy por hoy los trámites se siguen demorando, se siguen complicando, y esto lo digo simplemente de la casuística, porque el rebote de eso es llegar a organismos de ANSES como el nuestro, donde vienen decenas y decenas de personas que están ilusionadas, que están esperanzadas para resolver su situación a través de la moratoria, y no la pueden hacer, ¿no es cierto? Bueno, la titular de ANSES anda haciendo campaña política por Mar del Plata, acude muy poco al organismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto habla de algo que no trasciende en términos de debates políticos, como lo hablamos más de una vez con usted. Esa medida se votó, siguió para adelante. Los jubilados y presionados están cada día peor, es decir, la verdad es que es un verdadero drama social, la inflación sigue, a ver, se deteriora día a día. El ministro Massa está propuesto para candidato a presidente, está bien el otro día y demás, y bueno, este es el disparate de este país, donde cuando hay un incendio se contrata al tiromanía como en lugar de un bombero para resolver la situación, ¿no es cierto? Porque, es más, en estos meses que quedan del año, la próxima gestión, el deterioro va aumentando, el deterioro en términos de lo que es el financiamiento del sistema, pero el deterioro fundamental sobre las personas que están en el sistema, ¿no? Claro. Es imposible vivir con lo que están recibiendo actualmente, ¿no? Bueno, Eugenio, hay una cosa que vamos a dejar, porque creo que Adrián también se ha tomado unos días, que es hablar puntualmente de los cálculos que más hace el ANSES en el momento de cumplir con las estrellas judiciales, que me parece que esto es un punto clave también. Sí, sí, se le suma que aquellos que han llegado después de años a tener una sentencia, bueno, empiezan las liquidaciones y se convierten en un partido de ping-pong. Bueno, Eugenio, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Gracias.